¡Los responsables, Martínez Morales! ¡Somos responsables, Martínez Morales! Violencia de género, una problemática vigente y una ley de emergencia que quedaría sin efecto. El reciente femicidio de Marlene Farfán nos recordó a todos que la violencia en Jujuy está más presente que nunca. En medio de tanto dolor, los jujeños volvieron a unir sus voces para reclamar que no hay cambios. Y que las mujeres siguen condicionadas por la desidia estatal, la falta de implementación acorde de protocolos, el manejo irregular de fondos destinados para la asistencia de víctimas y el desinterés por parte de un amplio arco político que tiene puesta su atención en la contienda electoral. Y aparte no es la primera chica que le hacen esto, porque hay muchas chicas y ahora hay más chicas desaparecidas. Las que hacen la justicia no hacen nada, viven ahí, pero ellos para buscar kilómetros baratos, ellos sirven para eso sirven ellos. Pero vos les vas a decir algo que realmente tienen que buscar, ellos no lo hacen, pero tienen que esperar que la maten para que le vayan a buscar. ¿Por qué están acá todos los policías? ¿Por qué nos andan buscando? ¿Por qué? No estamos haciendo nada malo, nosotros estábamos pidiendo justicia a una persona. Ese día que le han puesto la denuncia, ¿por qué no han empezado ese día a buscarla? Recién ayer se han preocupado de buscarla. En noviembre del 2022 se aprobó la normativa número 6.186 bajo el título de Ley IARA, que declaró la emergencia pública en materia de violencia de género en toda la provincia, por el término de dos años, con posibilidad de que se prorrogue por un año más. El contexto sigue siendo el mismo que hace dos años, y el dolor se relueva. Pese a ello, la normativa podría perder vigencia en cuestión de días, y no se advierte voluntad política para frenar esto. Crearon oficinas para tratar de desadicar la violencia de género, capacitando, pero no es suficiente, los psicólogos no son suficientes. Muchas víctimas que me dicen, ni fui, ni el abogado solamente estuvo conmigo tres meses porque renunció, porque no le pagan, entonces por falta de presupuesto. O bien va la víctima y le dicen que tiene un psicólogo de acá 15, 20 días, y después otro día y ya más, las cansan. Pero si no hay psicólogos es porque también no hay presupuesto para pagarle. La gente también tiene que pagar sus cuentas y todo esto, ¿no? ¿El presupuesto o el presupuesto que tienen lo destinan para otros lados, para otros sectores? Y bueno, a eso lo tendría que estar respondiendo el Consejo de la Mujer, la presidenta del Consejo de la Mujer. Se está por vencer, tenemos una ley con fecha de vencimiento, la ley YARA, que también fue producto de la tragedia de varios femicidios y también es producto de nuestra lucha. Hoy seguimos exigiendo que eso no se venza, que se renueve, pero además que se amplíe con presupuesto efectivo y real y con medidas coordinadas desde el Estado. No puede suceder esto que, no sé, la policía llega después, que la fiscalía... O sea, hay una cantidad de irregularidades y una soledad muy grande de la familia cuando llega esta noticia, ¿no? Y estamos también a semanas, hay que decirlo, de que se termine la ley de emergencia YARA, que nunca tuvo un presupuesto y que realmente al no tener las leyes con presupuesto no se puede resolver las necesidades de las mujeres en situaciones de violencia. El debate no puede darse por concluido porque todo sigue igual. La ley YARA, bueno, se sancionó en el 2020 y tiene un año solamente, dos años de vigencia, ¿no? Ahora, el mes que viene, en noviembre, se cumpliría el plazo. Bueno, yo me pregunto, ¿no? Esto, ¿qué pasa? O sea, ¿es necesaria una prórroga? Porque la pregunta de seguimos en emergencia por violencia de género, sí, es evidente, tenemos ahora un caso que lo manifiesta, ¿no? Y muchos otros casos que no se visibilizan. Ahora, ¿qué va a pasar si esta ley no se prorroga? ¿Qué pasa cuando no se destina el presupuesto que se está destinando, por ejemplo, en políticas públicas de materia de género? Dejo ese interrogante. ¿Qué pasará si esta ley no sigue? Incluso, la Iglesia se muestra insatisfecha con el planteo formulado. Es un tremendo dolor, no solo de la familia, sino que lo tenemos que sentir todos como sociedad, ¿no? Saber que algo más debemos tener que hacer, porque tenemos que hacer que los jóvenes vivan con otros horizontes y con otros anhelos, ¿no? Y no llegar a estas situaciones. Jujuy encabeza la lista de provincias con más del 50% de prevalencia de violencia doméstica a nivel país y hace más de cuatro años encabeza la lista de femicidios. La relación de ambos índices es hoy inobjetable. La promesa del gobierno fue la de tomar la lucha contra la violencia de género como consigna. Estamos trabajando bien también con el sindaque, con el centro de información que tenemos conectadas organizaciones de la sociedad civil, poder judicial, ministerio público, fuerzas de seguridad, salud, todas las áreas de gobierno para la búsqueda de personas, para la búsqueda de mujeres. Inacabable hasta que no terminemos con ese flagelo. Pero no hay nada que nos indique que seguimos en ese camino. Yo creo que no hace falta que estemos en la calle diciendo que las cosas vencen, tienen tiempo. Ya tendría que estar la provincia, la legislatura, las autoridades responsables de esta temática, concretamente el Consejo de la Mujer, proponiendo, convocando. No puede ser que nosotras seamos las que tengamos que estar en la calle reclamando, que se va, o sea, vence ya la ley. Por favor, sinceramente les digo, la muerte tanto de Yara como de Evelyn nos tiene que interpelar, nos tiene que interpelar, tiene que interpelar al gobierno de Jujuy y sus funcionarios. Son responsables. Hoy en día son responsables.